Tu eres Me miro en el espejo y veo mi rostro En el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude haber hecho mucho más por ti Oscura soledad Oscura soledad Oscura soledad Estoy viviendo Dios Y la misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que duele Ser amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de mi patria Pero como quisiera Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amándonos Amor eterno 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 Amor eterno Amor eterno Eterno Ojos que Hayan derramado tantas lágrimas por pena Soledad Soledad De dolor De amor De tantas Despedidas Y de esperas Soledad Eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste Triste la angustia De vivir Pensando Como siempre En ti Ojos Que te vieron tanto Y que no han vuelto a verte Hasta el sol De hoy De dolor De amor De tantas Despedidas Y de esperas Soledad Eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia De vivir Pensando Como siempre En ti Amor eterno 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 Amor eterno